Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo eliminar tu cuenta de Telegram muy fácilmente, así que vamos por ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra cuenta de Telegram. Y una vez aquí, vamos a irnos a las tres rayitas que se encuentran en la parte superior. Damos clic. Después nos vamos a ir a settings o configuración. Una vez aquí, vamos a irnos a privacidad y seguridad. Una vez aquí, vamos a irnos a donde dice la parte de Delete My Account o borrar mi cuenta. Si pasan, por ejemplo, seis meses, yo lo tengo en seis meses, un año lo pueden elegir o pueden elegir un mes, que es lo más pronto. Si eligen un año, pues sí vamos a tardar muchísimo en que la cuenta se elimine, pero si eligen un mes va a ser muy pronto. Esto quiere decir que si no usas tu cuenta dentro de un mes, la cuenta se va a eliminar. Entonces, si no la usas dentro de un año, pues igual se va a eliminar. Entonces, si entre más rápido, pues sería la de un mes. Y de esa forma podemos eliminar nuestra cuenta de Telegram de forma fácil y sencilla. Espero que les haya ayudado este pequeño video. Si se necesita más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren unos videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias por ver el video!